Bienvenidos, queridos hijos e hijas del único y sabio Dios, al último capítulo de nuestro profundo estudio sobre el ayuno. Hoy, concluimos esta serie explorando no solo los inmensos beneficios físicos que el ayuno puede traer a nuestras vidas, sino también haciendo una remembranza del verdadero propósito del ayuno, según nos enseña el profeta Isaías. Al adentrarnos en los aspectos físicos, veremos cómo el ayuno puede revitalizar nuestro cuerpo, promover la salud y aportar un sentido de bienestar integral. Pero, más allá de lo físico, recordemos siempre la esencia espiritual que Isaías nos revela, un ayuno que agrada a Dios es aquel que libera las cargas de la injusticia, rompe las cadenas de la opresión y comparte el pan con el hambriento. Acompáñennos en este último capítulo, donde ataremos todos los cabos sueltos y reforzaremos nuestro entendimiento sobre cómo el ayuno no solo transforma nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu y nuestra comunidad. Que este estudio sea una bendición para todos y cada uno de ustedes, guiándonos hacia un ayuno verdadero y significativo en nuestra caminata de fe. Comencemos juntos esta última jornada. Capítulo 5. El ayuno no solo tiene beneficios espirituales y emocionales, sino que también puede tener varios beneficios para la salud física, cuando se realiza de manera segura y adecuada. Aquí hay algunas ventajas para la salud del ayuno. 1. Pérdida de peso y grasa corporal. El ayuno puede ayudar a reducir el peso corporal y la grasa, ya que restringe la ingesta calórica durante los periodos de ayuno. Este déficit calórico puede conducir a la pérdida de peso cuando se acompaña de una dieta equilibrada durante los periodos de alimentación. 2. Mejora del metabolismo. El ayuno puede aumentar la producción de la hormona norepinefrina, que puede acelerar la quema de grasa y mejorar el metabolismo. Además, puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2. 3. Reducción de la inflamación. El ayuno puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica está asociada con muchas enfermedades, como enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Al reducir la inflamación, el ayuno puede contribuir a mejorar la salud general y prevenir enfermedades. 4. Mejora de la salud cardiovascular. El ayuno puede ayudar a mejorar varios factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la presión arterial, los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos. Estos efectos pueden contribuir a la salud del corazón y a la prevención de enfermedades cardíacas. 5. Mejora de la función cerebral. El ayuno puede promover la salud del cerebro mediante la producción de la proteína BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que es crucial para la salud de las neuronas y la formación de nuevas conexiones neuronales. Además, puede proteger contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. 6. Aumento de la autofagia. La autofagia es un proceso celular que se activa durante el ayuno y que ayuda a eliminar las células dañadas y a regenerar nuevas células. Este proceso es crucial para la salud celular y puede ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento y a promover la longevidad. 7. Mejora de la salud digestiva. El ayuno puede dar un descanso al sistema digestivo, permitiendo que se recupere y se regenere. Esto puede mejorar la salud digestiva y ayudar a aliviar problemas como la hinchazón, la indigestión y el síndrome del intestino irritable. 8. Reducción del estrés oxidativo. El ayuno puede reducir el estrés oxidativo y la inflamación, protegiendo las células y los tejidos del daño. Esto puede contribuir a la prevención de enfermedades crónicas y a la mejora de la salud general. 9. Mayor claridad mental y concentración. Muchas personas reportan una mayor claridad mental y concentración durante el ayuno. Esto puede deberse a la estabilización de los niveles de azúcar en la sangre y la reducción de la inflamación, así como a los efectos neuroprotectores del ayuno. 10. Promoción de la longevidad. Estudios en animales han mostrado que el ayuno puede extender la vida útil y reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con la edad. Aunque se necesita más investigación en humanos, los resultados preliminares son prometedores. El ayuno bíblico en la iglesia produce varios efectos espirituales, emocionales y comunitarios que pueden fortalecer la fe y la unidad de la congregación. Aquí hay algunos de los principales beneficios y resultados del ayuno bíblico dentro de una comunidad de creyentes. 1. Profundización de la relación con Dios. El ayuno permite a los creyentes enfocarse más en Dios y en la oración, facilitando una conexión más profunda y personal con Él. Al abstenerse de alimentos, los creyentes pueden dedicar más tiempo y atención a la lectura de la Biblia, la meditación y la oración, lo que puede llevar a una mayor sensibilidad a la voz y la guía de Dios. 2. Arrepentimiento y purificación. El ayuno es a menudo asociado con el arrepentimiento y la confesión de pecados. Los tiempos de ayuno pueden llevar a una mayor conciencia de las áreas de la vida que necesitan arrepentimiento y cambio, promoviendo una vida más santa y pura ante Dios. Ejemplos bíblicos de estos se encuentran en el ayuno de los habitantes de Nínive, Jonás 3, 5-10, y el día de la expiación en el Antiguo Testamento, Levítico 16, 29-31. 3. Unidad y solidaridad. Cuando una iglesia entera participa en un ayuno colectivo, se crea un sentido de unidad y solidaridad entre los miembros. Compartir la experiencia del ayuno puede fortalecer los lazos comunitarios y fomentar un espíritu de apoyo mutuo. Esta unidad puede ser poderosa en tiempos de crisis o cuando se busca la guía de Dios para decisiones importantes. 4. Guía y sabiduría divina. El ayuno puede ser una herramienta para buscar la dirección de Dios en momentos de incertidumbre o cuando se enfrentan decisiones importantes. En la iglesia primitiva, los líderes ayunaron y oraron antes de tomar decisiones significativas, como la elección de líderes y la dirección de la misión, Hechos 13, 2-3. 5. Renovación espiritual y fortalecimiento de la fe. El ayuno puede revitalizar la fe de los creyentes, renovando su compromiso con Dios y fortaleciendo su confianza en Él. Al depender más de Dios durante el ayuno, los creyentes pueden experimentar un fortalecimiento de su fe y una mayor certeza de la presencia y provisión de Dios. 6. Liberación y victoria espiritual. El ayuno puede ser un medio para buscar liberación de ataduras espirituales y victoria sobre las tentaciones y las opresiones. Jesús enseñó que algunos tipos de demonios sólo pueden ser expulsados mediante oración y ayuno, Mateo 17-21, Marcos 9-29. 7. Compasión y justicia social. Siguiendo el ejemplo de Isaías 58, el verdadero ayuno que agrada a Dios debe ir acompañado de actos de justicia y misericordia. El ayuno puede sensibilizar a los creyentes hacia las necesidades de los demás y motivarlos a actuar con compasión, ayudando a los pobres, alimentando a los hambrientos y defendiendo a los oprimidos. Sé que me devolveré un capítulo pero recuerda que el ayuno descrito por el profeta Isaías, específicamente en Isaías 58, es una enseñanza profunda y rica sobre el verdadero propósito y la práctica del ayuno espiritual. Allí se aborda una crítica a la forma en que el pueblo de Israel estaba practicando el ayuno. Aunque ellos seguían el ritual de abstenerse de comida, Dios, a través del profeta Isaías, les revela que su ayuno no era aceptable porque sus corazones y acciones no reflejaban una verdadera devoción y justicia. Recuerda las claves del verdadero ayuno. 1. Intención correcta. El primer paso es entender que el ayuno no es sólo abstenerse de comida, sino una práctica espiritual que debe nacer de un deseo genuino de acercarse a Dios y reflejar su carácter. La intención del ayuno debe ser buscar a Dios con humildad y sinceridad, no como una mera formalidad o ritual vacío. 2. Justicia y bondad. Isaías 58, versos del 6 al 7 nos enseña que el ayuno que agrada a Dios implica liberar a los oprimidos, romper las cadenas de la injusticia y compartir con los necesitados. Esto significa que durante el ayuno, debemos practicar la justicia, trabajar activamente para corregir las injusticias a nuestro alrededor, defendiendo a aquellos que son tratados injustamente. Mostrar bondad y generosidad, compartir nuestra comida, ropa y recursos con aquellos que están en necesidad. Esto podría implicar preparar alimentos para los hambrientos, donar ropa a los necesitados o apoyar financieramente a personas en situaciones difíciles. 3. Humildad y sinceridad. El ayuno debe ser acompañado de una actitud de humildad. Esto implica reconocer nuestras propias faltas y pecados, y buscar sinceramente la transformación de nuestro carácter para alinearnos más con la voluntad de Dios. La humildad se refleja en nuestra actitud hacia los demás, tratándolos con respeto y dignidad. 4. Renovación espiritual. El ayuno es una oportunidad para una renovación espiritual profunda. Durante este tiempo, debemos Orar y meditar en la palabra de Dios, pasar tiempo en oración, leyendo y reflexionando sobre la Biblia, buscando entender y aplicar los principios divinos en nuestra vida diaria. 5. Examinar nuestro corazón, reflexionar sobre nuestras motivaciones y acciones, pidiendo a Dios que nos revele áreas donde necesitamos crecer y cambiar. 5. Acciones prácticas. Según Isaías 58 del 9 al 10, el ayuno verdadero también implica acciones prácticas. 6. Dejar de señalar con el dedo y hablar mal de los demás, esto significa abstenernos de juzgar y criticar a los demás y en su lugar, fomentar un ambiente de amor y apoyo. 6. Saciar el alma del afligido. Esto puede implicar ofrecer apoyo emocional y espiritual a aquellos que están pasando por dificultades, brindando palabras de aliento y esperanza. 6. Resultados del ayuno verdadero. Isaías capítulo 58 del 8 al 2 describe las bendiciones y resultados de un ayuno verdadero. Luz y sanidad, nuestra vida se iluminará y experimentaremos sanidad y restauración. Protección y guía divina, Dios estará con nosotros, protegiéndonos y guiándonos. Renovación y fortaleza, seremos como un muerto bien regado, con nuestras fuerzas renovadas y fortalecidas. Ejemplo práctico de un ayuno según Isaías 58. Imagina que decides hacer un ayuno de tres días. Aquí hay una guía de cómo podrías aplicar los principios de Isaías 58 durante ese tiempo. Día 1, inicia el ayuno con una oración sincera, pidiendo a Dios que te guíe y te ayude a ayunar de manera que le agrade. Dedica tiempo a leer Isaías 58 y reflexionar sobre su significado. Identifica formas en las que puedes practicar la justicia y la generosidad durante el ayuno. Día 2, en lugar de comer, dedica tiempo a preparar comidas para personas sin hogar en tu comunidad o dona alimentos a un banco de alimentos. Pasa tiempo en oración y meditación, buscando una conexión más profunda con Dios. Día 3, visita a alguien que esté pasando por un momento difícil y ofrece tu apoyo y compañía. Ora por ellos y comparte palabras de aliento. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde necesitas crecer en justicia y bondad, y comprometete a hacer cambios duraderos. Querida Iglesia Hechos para Adorar Hemos llegado al final de nuestro estudio sobre el ayuno. Ha sido un tiempo enriquecedor y significativo, en el que hemos podido profundizar en la palabra de Dios y reflexionar sobre la importancia del ayuno con propósito espiritual. A lo largo de nuestro estudio, hemos aprendido que el ayuno es más que una simple abstención de alimentos, es una poderosa herramienta espiritual que nos ayuda a acercarnos más a Dios, a buscar su guía y a fortalecer nuestra relación con Él. Hemos discutido las malas motivaciones para ayunar y la importancia de acercarnos a esta práctica con un corazón sincero y un propósito claro. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación, el deseo de crecer espiritualmente. Es nuestra oración que lo que hemos aprendido juntos estas cinco lecciones no sólo se quede en este tu mente como conocimiento, sino que se convierta en una práctica continua en nuestras vidas, guiada por el Espíritu Santo. Al finalizar, recordemos siempre que el ayuno es una oportunidad para vaciarnos de nosotros mismos y ser llenos del poder y la presencia de Dios. Que cada vez que decidamos ayunar, lo hagamos con el deseo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, permitiéndole obrar en nosotros de maneras profundas y transformadoras. Vamos a cerrar este tiempo en oración, pidiendo a Dios que lo que hemos aprendido hoy se siembre profundamente en nuestros corazones y produzca frutos duraderos. ¿Qué te parece si oramos? Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de estudio y reflexión sobre el ayuno. Gracias por revelarnos la importancia de ayunar con las motivaciones correctas y por mostrarnos cómo esta práctica puede acercarnos más a ti. Te pedimos que lo que hemos aprendido hoy quede arraigado en nuestros corazones. Ayúdanos a poner en práctica estos principios en nuestra vida diaria y a buscarte siempre con un corazón sincero y humilde. Que cada ayuno que realicemos sea para tu gloria y para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a cada persona aquí presente, guía sus pasos y fortalece su fe. Que tu paz, amor y gracia nos acompañen en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos por su atención y participación. Que Dios los bendiga abundantemente y los guíe en cada paso de su caminar espiritual. ¿Qué te aparece poner en práctica estas clases? Acerca del ayuno e inicias con un ayuno parcial puede ser un día entero o unas horas o dejar de consumir algunos alimentos como daño. Recuerda que toda disciplina es ejercitada bendiciones y adelante en Cristo. Gracias. 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 Gracias.